Fue héroe y líder del Real Madrid en una de sus mejores etapas en su historia y es uno de los zagueros centrales más goleadores en los últimos años. Pero en realidad, ¿qué tan bueno fue este defensor como madridista? Soy Dr. Foot y hoy te presento, ¿qué tan bueno fue Sergio Ramos en Real Madrid? Luego de sus tres temporadas defendiendo al primer equipo de Sevilla, Sergio Ramos salió del cuadro andaluz con destino a Real Madrid, club que confió en el joven entonces lateral por derecha pagando la suma de 27 millones de euros en verano del 2005. De esta forma llegó a las instalaciones merengues donde compartió Camarín con los galácticos en sus primeros años dentro del club. Su primera temporada, con apenas 19 años de edad, fue demostrando de su capacidad dentro del campo de juego, anotando goles y mostrando su carácter al jugar en la 2005-2006, registrando la cantidad de 6 goles en 46 partidos, así se ganó. Ser un pilar dentro de la oncena del equipo, para que posteriormente, en su segundo año, fuera parte de la liga de las remontadas, siendo clave la abstención de su primera liga con Real Madrid. Una temporada después, volvió a ganar la liga, consagrando su fútbol como uno de los mejores defensores de España. En sus primeros años en el cuadro merengue, Sergio Ramos fue alternando posiciones entre lateral por derecha y defensor central, desempeñándose muy bien en ambos puestos. Sin embargo, poco a poco fue dejando la lateral, para convertirse en uno de los mejores zagueros centrales en el planeta. Su gran juego aéreo complicaba cada vez más a sus rivales, más aún cuando aquel juego por aire es en ofensiva, puesto que con la potencia de sus remates de cabeza, dejó a más de un portero, sin nada que hacer, mientras que el balón ingresaba a su portería. Tras la marcha de Guti y Raúl González, Sergio Ramos se convirtió en el segundo capitán del equipo por detrás de Iker Casillas, pero el aporte de Ramos iba más allá de una simple capitanía. El liderazgo se notaba sin portar una cinta y con el pasar de las campañas, aquello se iba acrecentando, pero los títulos no llegaban a nivel de clubes. No lograba pasar la fase semifinal de varias Champions, hasta que llegó un suceso que marcó un antes y un después, siendo la final de Lisboa de Champions League 2013-2014, cuando Sergio Ramos anotó el gol de la salvación contra Atlético de Madrid en el último suspiro de aquel encuentro. Forzó el alargue y posteriormente Real Madrid consiguió la décima liga de campeones en toda su historia, siendo esta la primera en toda su carrera y dando el puntapié inicial para una etapa dorada dentro del equipo. Con Carlo Ancelotti y luego con Zinedine Zidane, los madridistas consiguieron dominar totalmente Europa con el juguero español como su capitán y uno de sus líderes absolutos. Los goles de cabeza en los minutos finales se hicieron costumbre para Ramos, considerándolo como un defensor con alma de delantero, claramente esto por su impecable juego ofensivo. Es el defensor más goleador en la historia del club y en la historia de la primera división de España, y ante la aproximación del fin de su vínculo con Real Madrid, se rumoreó que su salida estaba más cerca que nunca. Largas negociaciones aumentaron las especulaciones hacia su continuidad, pero finalmente un comunicado por parte del club confirmó su dolorosa partida, terminando un ciclo del que es considerado como el último ídolo de Real Madrid. Si te gusta mi contenido y eres un fanático del fútbol, de su historia o actualidad, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas hay nuevo contenido repasando las distintas secciones que te presento, como qué le pasó a la carrera D, qué tan bueno fue, y más. Ya lo sabes, únete a la comunidad de Dr. Foot y sé un futbolero más. Sergio Ramos y Real Madrid separaron sus caminos, realizándose una despedida donde el jugador en cuestión dejó declaraciones en torno a su negociación para continuar, aludiendo a que estaba dispuesto a seguir vistiendo el uniforme del club a pesar de las bajas salariales que se le ofrecían. Sin embargo, se encontró con una sorpresa, en consecuencia, radicó en su desvinculación definitiva. A raíz de la liga del confinamiento, el club me ofreció ampliar y se fue dejando al margen. Estos últimos meses el club me hace una oferta de un año con la bajada de salario. El dinero nunca fue un problema. El presidente ya sabía que lo mío no era un tema económico, sino de años. Quería dos años. Tranquilidad para mi familia. Creo que me lo he ganado. El tema económico nunca ha sido un problema. En las últimas charlas acepto la oferta de bajada de salario y hace unas semanas se me dice que ya no hay oferta, que tiene fecha de caducidad y yo no me había enterado. Nunca se me dijo que caducaba. Me sorprendió, apostilla y admitió. ¿Qué dijo al club? ¿Qué planificarán sin mí? Lo mío era independiente. Sin lugar a dudas, la salida de Sergio Ramos es un duro golpe para la afición de Real Madrid. Estoy seguro que van a necesitar del defensor en las próximas campañas, puesto que a pesar de su edad, la experiencia y la categoría que tiene Sergio Ramos están a otro nivel, para saber qué tan bueno fue. Solo hay que mencionar marcas o récords que ha dejado el jugador en sus 16 temporadas con Real Madrid, sumando 22 títulos, entre ellos 4 Champions League y 5 ligas españolas. Es junto a Leo Messi el único futbolista en anotar goles en todas las temporadas que ha disputado en Liga, a pesar de ser un defensor y no delantero. Es el futbolista que más clásicos Real Madrid vs Barcelona disputó con 45 encuentros, además por ser un futbolista que lo entrega todo dentro del campo de juego. Se ganó ser condecorado con el no tan presumible récord de 26 tarjetas rojas en sus años de trayectoria. Un zaguero que no le importa ir con todo, si debe frenar a un jugador con tal de conseguir la victoria. Ahora con su salida, se hablan de diversos equipos que van por su fichaje. Algunos clubes como Paris Saint-Germain, Manchester United e incluso se habló de un posible retorno a Sevilla. Pero todo indica que a sus 35 años de edad, seguirá defendiendo a algún grande del viejo continente, esperando la confirmación de su siguiente destino en las próximas semanas. Por ahora finalizó una gran historia entre Sergio Ramos y Real Madrid, otro ídolo del club que se va por la puerta de atrás. Pero a pesar de aquello, la huella que dejó el defensor hispano es innegable. Difícilmente se ha superado y quién sabe si Florentino Pérez no se arrepiente de esta decisión, dejando partir al mejor defensor en la historia de Real Madrid. Por lo menos, la afición del club lo va a extrañar y Sergio Ramos parte con la ilusión de algún día retornar a la que fue su casa por casi 17 años, terminando una era en Real Madrid e iniciando con el nuevo rumbo del exdefensor madridista. ¿Cuál será su próximo equipo? Solo el tiempo nos dará la respuesta sobre aquello, dejando atrás su largo periplo como merengues, siendo Sergio Ramos la definición perfecta de lo que es ser de Real Madrid. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Gracias!